Bien mis amigos, les voy a enseñar el templo de Acatlán de Juárez. Vamos a ver este hermoso templo. Para que vean lo bonito que está. Este templo con fachada de cantera. Vamos a ver lo bonito que está. En este subatrio. Este subatrio está un poquito más grandecito. Se compone de pilares y barandales. Color negro. ¿Qué les parece? Tiene dos entradas o tres entradas. Bueno, vamos a pasar para adentro. A ver qué opinan. Ahí, por ejemplo, nos habla que tiene cien años. Dice que tiene agosto 29 de 1854. Agosto 29 de 1954. Santana, Acatlán, Jalisco. ¿Qué les parece? Vamos a pasar para adentro. A ver qué opinan. Miren cómo tienen las puertas. Donde se abre y sale la gente. Miren qué bonito templo. Miren qué bonito. Miren qué bonito templo. También se rean. Gracias. 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 Gracias.